Bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos, agradezco a las señoras diputadas y a los señores diputados esta oportunidad de ser testigo de algo tan solemne y les voy a decir por qué en un momento. Gracias, quiero agradecer también la invitación sobre todo a los aquí presentes, productores, empresarios, a los diputados en general, como ya lo dije, y a todos los aquí presentes, a los medios de comunicación. Y bueno, reciban en primera instancia un saludo afectuoso del señor secretario de la Zagarpa, el señor Enrique Martínez y Martínez, y también de mi jefe, el subsecretario Jesús Alberto Aguilar Padilla, que no puedo estar aquí con ustedes por asuntos que se le atravesaron también en el camino, de parte lo mismo, pero nos tenemos que repartir para ello, y con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Es para mí, les quiero comentar una oportunidad enorme de participar en esta instalación, ser testigo de la misma, porque me siento y considérenme parte de ustedes, soy productor cafetalero, minifundista de Veracruz, he estado la mayor parte de las veces de aquel lado, donde está todo lo demás, muchos de los que están aquí me conocen, saben de mi existencia, y creanme que esta es una oportunidad ahora que también recibí la oportunidad para colaborar en la Zagarpa, y todos los astros de alguna manera, como decimos, se van alineando también, porque el programa café estaba en otra área de la secretaría, y justamente ahora está conmigo. Tendremos, señores diputados, diputadas, señor presidente, a quien le doy las gracias por esta oportunidad, y que seguramente estaremos trabajando muy, pero muy intensamente de hoy en adelante. El tema café, hablábamos hace un rato de la pobreza, de la alta, la muy alta marginación. Sabemos de la situación que ha prevalecido en los últimos años, datos de los últimos 10 años, en los últimos 12 años, inversión de más de 10 mil millones de pesos, los resultados, los sinresultados, ahí se los dejo, le contaré. Y que hoy, y de hoy en adelante, creo, creo yo que debemos, y podrán haber sido más, y pudieran ser más aún en este momento. Lo que tenemos que hacer es básicamente reordenar, reingenerar las cosas, para que de hoy en adelante se haga, de manera consensual, entre todos los actores y los sectores que están involucrados en el tema café. Tenemos definitivamente que darle una sacudida definitivamente al sector. Ya el señor presidente de la República lo ha instruido, de que él quiere que el campo se transforme, que tenga un nuevo rostro. Y justamente la parte de la legislación, la parte de ustedes es fundamental. No podría ser de otra manera, no se podría ir por distintos caminos, ni siquiera decir vamos a llegar en un embudo, sino tenemos que montarnos uno encima del otro, para poder hacer de esto una actividad rentable, como lo fue durante muchísimos años. Es muy difícil decir a alguien por ahí que la cafeticultura se termine, porque es tan grande, que eso no podría ser, y esto va a tener que continuar. Y créanme, de manera muy personal incluso, en la cuestión del café, que estamos en la mejor disposición, en este caso como dirección, como secretaría, de hacer las cosas como se tienen que hacer, para modificar lo que haya que modificar, reestructurar lo que tengamos que reestructurar, y en el tiempo que nos alcance, venimos de una inercia en este momento, que traemos ya cuestiones de aplicación, cuestiones de que hay que aterrizar cosas, pero créanme que no nos llevará más de este año, en el que tengamos, estoy completamente seguro, con el apoyo de todos ustedes, un nuevo rostro para darle una nueva forma a esta cafeticultura nacional. Es un compromiso que se asume, que no se puede llegar solos, que necesitamos ir juntos en esta encomienda, y mal haríamos, y en el caso muy particular de su servidor también, que siempre ha sido de allá, ahora que tenemos la oportunidad de direccionar las cosas como creemos que se tienen que hacer, y en conjunto con ustedes, créanme que no las vamos a asuntar. Cuenten con todo el apoyo de la Secretaría, lo necesitamos a ustedes que se sumen a esto, porque ahora más que nunca, con lo que ha pronunciado el señor presidente también, de la cruzada contra el hambre, pues esto queda, queda ahí mismo, inmerso, por lo que ustedes y yo sabemos lo que significa el café para nuestro país. ¿En dónde está situado, en ese cinturón? Creo que todos tenemos que poner lo que nos corresponde, la Secretaría pondrá lo suyo, pero ustedes, les reitero, son fundamentales en esto. Tenemos ahora un programa productivo al café, que bueno, que hay que aplicar, que hay que direccionar, que hay que modificar para que realmente tenga efecto. Creemos nosotros que en esa inyección de esto mismo, que pudiera en algún momento posterior potenciarse, con el apoyo de todos ustedes, con los problemas que venimos arrastrando ya en este momento, de la cuestión de la roya, por ejemplo, en el asunto del manejo cultural, que se requieren un seguimiento, un ordenamiento a lo mismo, una capacitación, como bien decía el diputado Amílcar, el extensionismo, y ahí es donde yo les quiero retomar la palabra, a todos los diputados que han hablado, a las diputadas, para decirles que hagamos una verdadera alianza en el tema café, que durante muchos años, bueno, pues hemos estado cada quien por nuestro lado y demás. Ahora vamos en un solo camino, queremos tomar, y lo estamos tomando en toro por los cuernos, una instrucción al señor presidente, al señor secretario, que tenemos que hacerlo así y no hay mañana. La hora se llegó, el momento aquí está, sabemos de cómo está la situación en este sector y que nos vamos a transformar, no me cabe la menor duda. Yo les agradezco mucho, estaría preparado algo para ustedes, creo que hemos abordado entre todos lo mismo, creo que hemos disfrutado, padecemos también de lo mismo, y tienen el nombre articular en mí, a un servidor, en la División de Productividad y Desarrollo Tecnológico, que es ahora quien lleva esto, el sector capitalero, como representante gubernamental, y sobre todo, que queremos, a partir de hoy, junto con ustedes, darle un nuevo rostro, una reingeniería, una reestructuración a este tema que es tan importante, pero tan importante para todo México, juntando a todos los eslabones de la cadena. Nadie se puede quedar afuera, y haremos lo que sea necesario para sacar este sector capitalero adelante, y en lo que nosotros está, así lo vamos a poner, y es el compromiso que venimos a confirmar el día de hoy, aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.